Y la Internacional Adidas ha donado 3.000 pares de zapatillas para los deportistas peruanos que competirán en los Juegos Bolivarianos. Apoyando el deporte en nuestro país, la empresa deportiva Adidas realizó una donación de 3.000 pares de zapatillas al Comité Olímpico Peruano. Gracias al esfuerzo y velocidad del maratonista peruano Luis Gutiérrez, se obtuvo esta importante donación para cientos de acletas peruanos. Bueno, contento por el premio que voy a poder compartirlo con mis compañeros deportistas y que nos van a representar al Perú. Y alegre, porque ellos de alguna u otra manera se esfuerzan y nos van a representar al Perú como yo los representé en su momento. La carrera de naciones es una competencia muy competitiva, donde el maratonista peruano logró el primer puesto. La indumentaria deportiva fue recibida por el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, para que sea distribuida entre los mejores atletas. Durante la actividad, representantes del Comité Olímpico también recibieron una zapatilla de bronce que simboliza el triunfo de Lima. Bueno, es muy importante, no solamente por la cantidad y valor, sino porque el deportista va a tener ocasión de lucir o usar una de las prendas de mayor prestigio a nivel mundial. Y eso evidentemente apoya hasta la moral del deportista. El deportista tiene el derecho a vestir bien porque representa al país. Cabe mencionar que la carrera de naciones es el nombre de una nueva competencia creada por Adidas para encontrar el país más rápido de Latinoamérica.